Hola amigas y amigos, hoy les voy a enseñar a hacer una botita para muñecos o para bebé que la vi bastante en el grupo y preguntaban como se hacía así que les voy a enseñar como se hace, ustedes pueden hacerla del tamaño que quieran el molde que vamos a utilizar es este para la botita, acá este la doble y esta es la parte de abajo de la botita vamos a cortar en dos telas, acá pueden ver, tela doble vamos a pasar por acá un pespunte con la máquina y luego vamos a unir las partes lo mismo vamos a hacer con esto y lo que vamos a hacer es meter una adentro de la otra y por acá arriba vamos a hacer una puntada invisible que es mucho más fácil es mucho más fácil de hacer así entonces hacen una puntadita invisible y le dan vuelta a la parte de arriba si quieren entonces queda, se ve el color de adentro hacia afuera yo lo hice en polar a las dos, porque tiene que ser una tela elástica para los dos lados adentro lo pueden hacer en micropolar si quieren y lo vamos a adornar, lo pueden adornar con lo que quieran tanto una florcita, que me queda más alegre como un osito, yo en este caso hice un osito negrito lo hice con un círculo de 7,5 centímetros para este tamaño de botita que es pequeño, pero si ustedes lo agrandan ya van agrandando también el osito que es lo que vamos a hacer, el punto cero atrás la cara con boquita en O con la boca en O y le van a hacer unas lazadas le van a poner un relleno aparte para el hocico si, el hocico y van a hacer la carita con boquita en O y después con color yo le hice las lazadas del hocico y después dividí el hocico en dos partes ven, le pegué una naricita después la parte de donde tengo de las orejitas hice un círculo de 3 centímetros y la decore también con una forma de B entonces esto va a ir pegado acá simplemente le vamos a poner un poco de silicona alrededor le pueden poner como no un muñequito porque también puede ser reversible el zapatito en el caso de que no le pongan silicona y simplemente van a apoyar ahí y lo van a pegar y ahí tenemos nuestro zapatito ven de bonito muy simple yo como les digo le hice un osito negro si ustedes le pueden poner el luisito que más les guste bueno espero que les haya gustado que lo hagan y comenten gracias